Hola bienvenidos al canal cocinemos con Miranda hoy voy a compartir una receta bien sabrosa y les presento los ingredientes que voy a utilizar para esta receta voy a hacer un delicioso estofado de res y les presento los ingredientes que voy a utilizar bueno para esta receta voy a utilizar costilla de res y huesito carnoso de res entonces aquí lo tengo miren este con vinagre para esta receta le voy a agregar ejotes le voy a agregar zanahoya chile pimiento cebolla ajo tomate y la carne que está ahí este lo estoy dejando hay unos 10 minutos con vinagre para que se lave muy bien para que esté bien limpio la carne antes de cocinarla y así rapidito me voy a la preparación acompáñenme hasta el final de este vídeo es una receta que queda bien sabroso entonces quise compartir hoy con ustedes y espero que a ustedes les guste y acompáñenme siempre en los vídeos muchísimas gracias estoy contenta porque pues ahí siempre están viendo los vídeos y pues me gustaría que lo comparten que siempre me regalen un like y pues ya que eso me ayuda mucho entonces pues ahorita me voy a la preparación aquí ya tengo una cacerola donde lo voy a cocinar y voy a agregar la carne pues la carne ya lo tenía reposando por unos 10 minutos con vinagre para que esta carne esté muy muy limpio y ya tengo la cacerola entonces yo voy a agregar la carne y esto este es un estofado de res que va a estar muy sabroso así que pues ahí compartiendo mis recetas y pues ya verán que esto va a quedar bien sabroso sabrosísimo ahí le voy a agregar un poquitito de aceite ya le agregué sal y un poquito de ajo con hierbas lo voy a dorar un poquito y luego pues quédense acá para ver toda la preparación bueno este la carne hay que sellarla como unos 5 minutos de cada lado entonces este ya tengo ya sellado el primer lado y así miren cómo está quedando esta carne selladita bien bien este delicioso que se ve así se hace un estofado de res bien sabroso que va a quedar este el primer paso es sellar la carne con un poquito de aceite nada más así sellarla de 5 minutos de un lado a otro lado ya que esté bien selladito en ambos lados entonces este le voy a agregar lo que es agua un medio litro de agua nada más porque pues estoy haciendo hoy un estofado de res bien sabroso para compartir con todos ustedes ya vienen las fiestas ya vienen los eventos donde se comparte con la familia y bueno pues si les gusta hacer esta receta se los comparto es bien sabroso y económico y bien fácil de hacer entonces este pues ahí sigan viendo la preparación y para los nuevos que están llegando acá les invito a que se suscriban al canal son bienvenidos este y pues espero que les guste la receta los vídeos y muchas gracias le voy a agregar dos ramitas de romero así lo voy a tapar y lo voy a cocinar por lo voy a cocinar por unos de 30 a 45 minutos y aquí estoy asando tomate ajo un chile ancho un chile guajillo me encanta el ajo le agregué 8 ajos una cebolla entera y le agregué un chile pimiento a 6 tomates o jitomates todo esto se hace asadito o como ustedes le quieran llamar así es como se hace un chile ancho y un chile guajillo y los demás ingredientes todo esto se hace asado si va quedando el estofado ya tiene ya le agregué papas lo voy a tapar por 10 minutos lo voy a cocinar ahí ya le agregué los cejotitos la papa la zanahoria todos los vegetales la zanahoria lleva un poco más tiempo de cocción la papa pues también los cejotes son más blandos entonces ya están agregados todos los vegetales voy a esperar otros 5 minutos y ya le agrego la salsita miren como se ve este estofado tan sabroso está quedando súper delicioso si lo hacen así les va a quedar muy bien inténtenlo hacer lo invito y ya verán ahí me cuentan ahí me comentan si lo hicieron si lo van a hacer y pues los ingredientes que le voy a agregar pues ya quedaron bien asaditos entonces este se le agrega un poquito de agua para que se ponga blandito un poco el chile y ahora lo voy a pasar a la licuadora le voy a agregar 2 onzas de comino 15 pimienta negra y 4 clavos miren cómo está este guiso bien sabrosito bien sabroso ya está cocido ya está cocinado con todas sus verduras entonces voy a agregar los ingredientes ya licuados y y y y y y y